hola mis bellas army bienvenidos una vez más a un nuevo videito en el cual te estaré hablando nuevamente de nuestros bellos soles y el nuevo lanzamiento del calendario para el single body beat hit entertainer reveló por fin el calendario oficial para el estreno del segundo single body del grupo kpop luego de los resultados de los premios en los granos los integrantes del grupo y dicen tanto cantantes como raperos aseguraron que pronto regresarán con más música con mensajes alegres para todas las bellas armies del mundo y todas esas promesas ya están cumplidas la información de su regreso a los escenarios con butter su nuevo single digital en inglés y el segundo de su trayectoria en otro idioma lo que entusiasma a todos los internautas quienes esperan con ansia la celebración de un inminente combate el 28 de abril la agencia ya reveló el calendario oficial para el gran estreno donde especifican las fechas para la publicación de las fotos y ser y el envío oficial de la canción también las fechas previas al estreno de bares de bts la nueva era de bts cuenta transformadas en redes sociales de la agrupación pues las imágenes y portadas le dieron la bienvenida a barrio alegres fotos en color amarillo que era el color oficial en cinco pero por el momento se han revelado las primeras presentaciones en vivo de bts con barrio se tienen planeado nuevos detalles de que saltarán pronto a la luz conforme los títer videos conceptuales e imágenes que se han publicado muchos de los fans creen el título de la canción mantequilla tiene concepto con la colaboración de los intérpretes de dynamite que hicieron con mcdonald lista para el regreso de la boy banda del kpop y bueno mis bellas armys esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo comparta si aún no te has suscrito te invito a suscribirte a darle like activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación